1 ella va a daría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Taking the lead! ¡Suscríbete! 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 ¡Spíjame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. Come on. Game over. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Location exposed. Fly drop inbound. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Enemy down. Enemy down. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoyzinho en español Oh, nice 1 más cámara 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Volta, volta, volta! ¿Qué? ¿Vamos a clonch? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!